En este capítulo quiero hacer una reflexión breve sobre un punto del cual nos estamos olvidando como sociedad y como familia. Estados Unidos, una serie de denuncias en Hollywood y en distintos ambientes artísticos sobre acoso sexual. En Perú, una chica deportista, voleibolista de 16 años, presuntamente ha sido asesinada y violada en una fiesta en una casa con adultos mayores de edad presentes. El 1 de diciembre acabamos de celebrar el Día del Sida y las cifras son espeluznantes. Las comparto. Desde el comienzo de la epidemia, 76.1 millones de personas se han infectado por el VIH y 35 millones de personas han muerto de enfermedades relacionadas con el Sida. Hoy, el Sida ya es considerada una enfermedad crónica. Hace poco se ha realizado en varias partes del mundo la marcha Ni Una Menos, que busca parar la violencia en contra de la mujer. Violencia no solo física, sino que normalmente está asociada a la violencia sexual. El aborto se ha convertido también en una práctica común. Son millones de seres humanos que han muerto por la práctica del aborto. En el transcurso de este año, varias chicas han intentado suicidarse por chantajes a través de lo que se llama el sexting. ¿Ustedes se han percatado qué es lo que tienen en común estos hechos que pueden parecer aislados? Yo les digo, en todos hay un uso incorrecto de la sexualidad. Por eso el gobierno de España, por ejemplo, luego de analizar las cifras a propósito del Día Mundial del Sida, está recomendando la abstinencia como el único método de sexo seguro para evitar las enfermedades de transmisión sexual. ¿Ustedes se dan cuenta de todos los males sociales que evitaríamos si es que nosotros comenzáramos a promover la virtud de la castidad como una virtud realmente valiosa y que le hace bien al ser humano y a la sociedad? Y paradójicamente, todos estos organismos internacionales, ONGs que promueven la defensa de la mujer, la libertad de la mujer, no a la violencia de género, más bien promueven el libertinaje sexual, el sexo seguro, el ser libre, el ser feliz, estate con quien quieras. Cuando en realidad, si vemos nuevamente lo que ya les expuse anteriormente, este tipo de conductas las que llevan a que haya mayor agresión, a que haya mayores problemas sociales. Hace unos días me encontré con una psicóloga en un lugar público, de casualidad, y me preguntó a qué me dedicaba y le conté. Y dentro de las cosas que le conté, le dije que estaba trabajando también en una asociación que promovía la virtud de la castidad. Me preguntó qué era la castidad, le expliqué que la castidad no es celibato, no es represión, sino que es el correcto uso de nuestra sexualidad. Y le dije que nosotros trabajábamos en este proyecto porque creíamos firmemente que eso no solamente le hacía bien al ser humano, sino también prevenía un montón de males sociales. Su respuesta no me sorprendió porque la he escuchado muchas veces. Me dijo, ¿pero tú crees que realmente los jóvenes puedan controlarse? Yo le dije que sí, que más bien el problema estaba en que nosotros los adultos pensamos que los jóvenes son incapaces de tener autodominio, son incapaces de entender lo que les hace bien. Y pensamos, a priori, que son como animalitos que se dejan llevar por sus instintos y por eso no los queremos educar. Yo les digo, por experiencia y por el trabajo que vengo haciendo, que conozco muchísimos jóvenes que luego de entender de lo que trata la castidad y comprobar el bien que le hace, la viven con alegría y sin ningún problema. La castidad es una virtud que nosotros debemos rescatar. No vivir la castidad nos trae problemas como los que hemos señalado. Por eso debemos ser firmes y comenzar ya a escuchar lo que están diciendo los especialistas, porque todos los males que trae problemas como el SIDA, el aborto, los embarazos no deseados, las violaciones, las agresiones en contra de la mujer y también del hombre, tienen que ver con que no estamos preparados para dominarnos, sino más bien vivimos en una cultura que nos incita constantemente a ser feliz, a ser libre, a ser lo que queremos, mientras, entre comillas, no le hagamos daño a nadie. Y desgraciadamente la realidad nos está dictando lo contrario. No se trata de moral, no se trata de pecado, se trata de datos reales y estadísticos que no podemos ignorar más.